Pues bueno, vamos a empezar Mi cabello ya tiene textura Decidí rizarlo un poco Porque de esta manera Siento que es más fácil peinarlo Así que... Siento que es más fácil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y pues bueno, al ratito les muestro el outfit, o no sé si ya lo habrán visto para este momento, así que... Vamos para allá. Ya. Ya checavamos. Estamos en la fe. Ya se me desacomodó todo. Pues ya llegamos. Ya estamos en la sala de... ¿qué dije? ¿Máscara? De exámenes profesionales, donde va a ser la toma de protesta. Ay, discúlpeme. Ya salió, ya salió la mano. Está bien, no hay problema. Aquí estamos. Muriéndome de nervios, de hecho, muy nerviosa, extremadamente nerviosa ahora. Y... Pues... Pues a ver... Yo acá, con nervios. De hecho, cuando llegamos, yo hasta me espanté, porque... Había gente saliendo, y dije, no manches, que ya fue que me equivoqué de hora. Dije, no, por favor. Pero, no. Eh... Media hora antes había otro... Turno. Y... Ahorita ya a las doce ya vamos nosotros. Me voy a ir acomodando, a ver... ¿Qué tal? Por eso te dije que los trajeron, por favor. Lo siento. La de sus compañeros árabe quiere extenderles este más sincero reconocimiento por todo lo que sabemos que representa llegar a este día. Padres de familia que están aquí presentes, me supongo. ¿Sí? ¿Podrían alzar la mano? A todos ustedes un especial reconocimiento. Sepan que no solo sus hijos se convierten en ingenieros en constitución. Ustedes también sufrieron todo este proceso, y como tal, hoy también tendrán que gozarlo. Y a ustedes egresados, tienen un gran compromiso con la sociedad, porque a partir de ahorita todo lo que hagan allá afuera, ya no llevará su nombre, sino el de la universidad. Y si les parece bien, comenzaremos por dar lectura a las protestas en las cuales se van a comprometer con el desarrollo de nuestra nación. Empezaremos, si quieren, por... David Priego Vargas. Adelante. 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 El primer jurado que me examinó, y en presencia de las personas asistentes, protesto. Moisés. Él ejercer la profesión de ingeniería en computación con absoluta honradez y lealtad para quienes hagan uso de mis servicios. Contribuyendo con todo mi empeño y todas mis facultades al beneficio social, a la dignificación, progreso, y adelanto de la profesión ingeniería. Y brindar a la universidad la ayuda material e intelectual que ésta requiere para el mejoramiento de la raza. ¿Desde la enseñanza? Por mi raza, por el espíritu. Desde Abuel Crérez, Estado de México, a 5 de diciembre de 2014. De ser así que la sociedad y la universidad te lo premio o de lo contrario que te lo demate. Hago el lector en la constancia. Constancia de titulación, cursos de diplomados de actualización y capacitación profesional. Karen Soledad Sánchez Cisneros, presente. Y el día de hoy el jurado ha tenido a bien tomarle protesta para otorgar el título de Ingeniero en Computación. Gracias. Ese documento es en este momento su documento oficial que los avala como ingeniero, sino que les dan su título ya formal junto con su cédula. Entonces este documento no lo pierdan. Para que terminen de tener validez, antes de que se vayan, pasen a... pues ya vamos a desayunar, comer, porque ya es la una de la tarde y no hemos desayunado. Bueno, mi mamá... No, ¿verdad? ¿Tú tampoco desayunaste? No. Así que... vamos a... a comer. Ya verán mis furcios, que no voy a superar. No logro superarlo todavía y no creo superarlo pronto. Mis errores. Pero bueno... No sería... yo... si no hubiera salido perfecto. Ese calor. Tengo que cortar el video de ese día porque... YouTube es muy especial con las canciones que se escuchan de fondo, aunque tú no las quieras poner. Así que... Iba a ser muy extraño poner... parte de un video donde no puedes escuchar nada, ni lo que estamos hablando, ni... ni de lo que nos estamos riendo, y ver puros sonimientos acá medio extraños. Entonces... por eso decidí cortarlo hasta este punto. Me disculpa por eso. Yo solamente les quiero agradecer a todas y cada una de las personas que tomaron la molestia de... felicitarme por mi toma de protesta. De verdad, yo se los agradezco de todo el corazón. No tengo... a... palabras, ni... ni... ni sé cómo agradecerles todo ese cariño que sentí en ese... en ese momento tan especial para mí. Espero que les haya servido, aunque sea para reírse un ratito de lo que pudieron ver de mis errores y... y... cómo soy de despistada, pero... pues sí, la verdad es que yo... por más que me acuerdo y trato de sentirme avergonzada, la verdad es que sí me da risa, digo... no hubiera sido algo completamente yo si no me hubiera equivocado en ese día. Así que bueno, las cosas pasan, no es para tanto. Fue divertido, los nervios me traicionaron un poco, como generalmente lo hacen, pero pues sí, espero que les haya gustado, ya saben que yo les agradezco todo y nos vemos en el próximo video. Muy hermosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!